un saludo de cantos amiguitos de rt en pila cosas nuevas fabricio ya comentó y dijo que el anasal está para arriba de fechar al mané así que ahora sí más o menos me lo creo y santiago una dice que van a fechar a davis davis un pelagato ahí de otro club francés súper caro yo no entiendo de anasal si no tiene dinero dándolo a fechar y cristiano rato entrenando tranquilo por su vida y lo más bonito que ayer en el pleno partido del ítem de mi amigo que de hecho perdió 3 a 0 un chamaco se ríe la cara de messi enseña una foto de pez y capo ese hace un oro en pleno directo y lo coge en las cámaras y se hace viral que fui el primero en ponerlo y se hizo viral en mi cuenta increíble la vida de los haters la vida de los pelagatos se ríen de messi hasta en américa del norte vamos allá con el swan bueno primero empezamos con la historia esta aquí está el videito en vivo en este momento mira el chamaco mira el chamaco ahí como enseña la foto de pez y 2 a 0 terminó 3 a 0 el partido está de madre la basura de equipo este y el chamaco que es el san luis este enseñando una foto de pez y en su maldito iphone mira la cara bro mira la cara mira la cara muerto de risa bro mierda broma que pasa messi van para allá y todo el mundo mira el chamaco muerto de risa el chamaco y si mira esto brother épico épico y ahí pum cortan y se pone bravo y ya se pone bravo bueno perdió 3 a 0 los pelagatos estos están en el último lugar de la tabla messi viene messi la tiene fácil porque cualquier cosa que haga va a ser buena porque están en lo peor dice álvaro pierde entre 3 a 0 se nota que ya llega messi ojo dice b3 vamos a abanazar a la artiga en la última jornada del campeonato saudita y yo digo brother ahora los medios si hablan de los partidos y el calendario de la liga saudí cuando se fue cristiano todos lo criticaron y se reían diciendo que nadie va a ver sus partidos seis meses después mahoma no fue a la montaña la fucking montaña se levantó con árboles ríos y peces y animales y se fue para mahoma brother es que en la historia de la vida así si el benzema no toma fuerza el clásico así claro pero es que si cristiano igual a yo nunca benzema de mar seguimos esta es la lista que yo puse hace años el inter de miami es el único club que le ha hecho una propuesta oficial al león el messi el bals aún no ha propuesto nada y los messi tienen miedo de que el barcelona lo vuelva a utilizar rechazado por el bar rechazado por el bals 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 y rechazado por el la gilaca al final no hizo ni mierda la vida deja la vida pero esto lo puse yo el 29 de abril cuánta razón tenía el pib ahí no verdad cuánta razón tenía el pib ahí en 29 de abril el mundo ha dado un hater porque la prensa oculta estas cositas mientras tanto por otro lado la liga saudí ya tiene cristiano a benzema en colo cantea a rubén neve a colubalí a duardo mendi a milinco bisavi a brosovi a roberto firmino a iota mares ya está firmando sus cosas médicas ya viene mané supuestamente viene el pelagato este de mofana y los abajo yo creo que yo creo que los abajo ninguno a él alesante mitrovic ya está ya en hacer no venir lukaku tampoco bifesada tampoco tomas partey también puede venir a humedad no venir pero todos estos pelagatos están fichados el efecto bicho miren lo que dice le marcan gol al inter de miami y enfocan a la grada lamentable la monfa de este fan contra messi que lamentable si hubiera sido con cristiano hubieran dicho ya no lo quieren en arabia a cristiano no lo quieren los fans en arabia mira como se burlan de la diferencia de noticias desde que messi se sentó con el director de as y le dijo te voy a pagar tanto aquí tenemos la reunión en vivo la teníamos que la sacó eh kelly sacó los audios del tipo que cogió los audios el tipo de la cerca diciendo ve está ahí con xavi con el pelagato de marca y llamaron al pelagato de marca en vivo y el pelagato de que día de as de marca los dos pelagatos y dijo no estoy aquí con messi no puedo decir tanto no sé qué más desde ese día cambió el periodismo madridista que es as y marca completamente para messi completamente para messi y cuando es que el cristiano le da sus palos mira brother esta ola de marma esta ola de karma va a venir tan fuerte no estamos ni empezando la olita porque todavía cristiano tiene mala suerte cuando esta mierda se revierta y empiezan a cobrar todas las trampas y todo el descaro cubo del mundial toda la mierda que ha hecho la prensa todo el brother esto va a venir va a venir fuerte no va a venir solamente con fútbol va a venir fuerte con gente pasando dolores familiares y todo el karma es bien cabrón brother el karma es muy bien cabrón ahí está cristiano con dos chamacos rubios no tengo ni idea que coño son y está cristiano firmando su pampara llena de dulce bien ahora vamos a entrar para los cosas de mané y la pampara que se dene dulce todo el tiempo cristiano tranquilo y ojo el alnasal va a puchar mucho puching puching por salio mané dijo fraudicio romano cuando lo dice fraudicio porque estamos ahí en zona estamos bien ahí tenemos cristiano ronaldos de salto de albeiro dando la pampara que se le use ahí con todos los amiguitos tiene una pulsera rarísima que creo que coge la presión ahí tenemos al bicho ojo esto es un comercial raro que tengo cristiano parece que esto está mejor que la prestación vieja esa de Messi con el inter de Miami está mil veces mejor ese comercial ese solo comercial que va a ser un corto de lo que viene sigue cristiano tratando de hacer fotos con todos los fanáticos bien bonito y bien sabroso soy cristiano firma de todo el mundo todo dice víctor oliveira en marsella most admira playa cristiano ronaldos es el mejor del mundo y el mejor de la historia es un sueño es un sueño compartir cancha con él y lo voy a hacer posible grande chamaco este que se va para la liga de esa ojo con el pelagato fofanoide dice Nabil guilete que hizo la guilete la afeitadora el internacional seco fofana viajará a Arabia Saudita en las próximas horas entre 10 días para firmar su contrato con la NASA yo no soy el que estoy metiendo humo aquí yo estoy diciéndole lo que dice Nabil guilete y trato de interpretárselo y decirle él dice que viajará a Arabia Saudita en unas horas en unas horas yo te digo a ti en 10 días porque esta gente no saben no saben las cosas de tiempo cómo que funciona cada vez que dicen horas son 10 días está la Premier dando poniendo un golazo de cristiano grande sigue Cristiano Ronaldo firmando gente se acercó a todo el mundo tiene más gente esta historia que la gente que han ido a ver a Messi que por hecho hoy va a pasar en vivo viendo como Messi la papea esto que cosa es Fraudicio Romano Chavisimo bueno en fin ojo con la última de la Fabrizio Romano presionando para contratar con el senador de Audí Esadio Mané el arnazareando el jugador el séquito quiere continuar en el Bayern de Múnich pero el club alemán le dijo que está fuera de los planes de entrenador Tomás Tuchel para la próxima temporada las conversaciones continúan esta semana con el arnazal no sucumbirá a la persecución del jugador así que no se va a cansar el único club que está negociando por suerte es el arnazal no se ha metido el agilal el agilal y el ping-pong ni todo por ir para allá dice cuando has leído la prensa es que esto es un facto que factoriza leo en la prensa Messi ha hecho historia en Francia también Cristiano fracasó en la Juventus eso es lo que siempre han dicho el mundo te dice lo contrario de cómo es la realidad aplaudan focas aplaudan y esta es la fucking realidad que pasa aquí me están generando una noticia fuerte de Cristiano cuidado están a punto de reclutar los jugadores de Manchester United para el arnazal no Alex Tele si hay algunos rumores Alex Tele pero todavía no hay nada concreto todavía no hay concreto nada Messi 75 jugos 32 goles mira esto mira esto lo redobla es que no podemos ni compararlo no hay comparación dice un ticket para Bobby please y yo si no voy a ver Bobby yo voy a ver Open Hire por los pelados y Harry Maguire le quitaron la capitanía a mi gente y puso un discurso grande ahí que Tiján le quitó la capitanía que va a seguir luchando y yo pongo arriba pero pobre Harry le quitaron la capitanía pero ahora Ponte igual de pesado como cuando estuviste aquella reunión con Seresiete y Rarrani que te defendió y después de eso se fue a la mierda de United clase descarada a este señor Seresiete le hizo la campaña y se filtró a prensa miles de cosas junto a los abusadores de Greenwood yo si prefiero estar en el arnazal que vivir otra vez la pesadilla los diablo rojos prefiero trescientas veces Cristiano está súper feliz ahí con los pelados esto que no sabe ni pasar y tenemos el partido mañana alnazal versus Certa de Vigo partido amistoso que nos trae yo algarve ahí en Portugal a la hora a las dos y cuatro y media vamos a ver vamos a ver aquí porque esta cosa me confunde mucho pero bueno ahí tienen tolapán por ahí en el dulce ya está nazareando con tres y media mañana a las tres y cuatro tres y media vamos a tener el partido vamos a tenerlo en vivo vamos a tenerlo y Cristiano va a jugar mañana mañana Cristiano se va a jugar ojo la cassette marcó mira esto la cassette marcó cuatro gols la misma temporada de Premier League Cristiano Ronaldo que terminó como tercer máximo oleado más tarde la cassette se fue para Francia y marcó dos goles más en una temporada que Messi en las dos temporadas que marcó 24 la cassette y el otro 21 sin embargo Ronaldo fracasó en su regreso al Manchester United mientras que Messi hizo historia en Francia son factos que factorizan ojo con Mané ojo ojo dice Claude Nazal está negociando con el Bayern de Muni para comprar el contrato de Sayo Mané por 17 millones de dolaracos bien bonitos y bien sabrosos bien sabrosos y bien bonitos Cristiano riéndose en el entrenamiento mira la sonrisa del bicho este es más uno para el race este es más con el risueño risueño antes de Cristiano la liga cuando decían vamos a volver con la liga mira la piel de pelagato que hay un edit ahí que está horrible y la liga hoy otra historia otra historia mira que bonito está el edit como cambia la vida Cristiano Ronaldo caminando por la vida por el sendero de la muerte ahí tomando el agua Ursu 9 se la da a su copallero qué bueno que está con su amigo ahí y ojo RPC Sport dice esto y hace un bombazo el club nazario hizo una oferta para el level cruce por el jugador Moussa Diaby este es el que está diciendo yo no sé si el chamaco es contención o es derecha no sé de dónde coño salió hasta 38 millones de euros más 5 millones de euros en bonos no entiendo sacando dinero al nazareando no después hablamos de esto el bichardo sigue pampareando ahí Iron Mal y ahora dice Santi Auna el al nazar ha presentado hoy una propuesta oficial para fichar a Moussa Diaby procedente de Bayer Leverkusen una oferta Leverkusen por el chamaco de 24 años 43 millones de euros incluidos bonos este chamaco Moussa Diaby vamos a buscarlo es que ¿de dónde juega este chamaco? Moussa Diaby Bayer Leverkusen delantero izquierdo uy delantero izquierdo sí sirve entonces si compran este pelagato y no van a comprar Rafinha porque no puedes comprar Rafinha ese Rafinha está ahí en veremos en veremos está ahí ese chamaco delantero izquierdo Moussa Diaby pero va a pagar 43 millones con sorte asegura primero a Mane asegura primero a Mane y después te vas por un chamaco 43 millones que el chamaco puede ser joven puede ser lo que tú quieras pero tranquilo bien mano asegura Mane el chamaco no lo conoce nadie todavía pero bueno ahí va el nazar con su dinero a comprar la pampara que le den un ahí está Cristiano Ronaldo entrenando un poquito y ahí también entrenando un poquito también al ras del piso seguimos fotos del bichardo entrenando como la cosa gorda que le gusta seguimos con la pampara aquí están los pelagatos más información sobre Moussa Diaby Benyay confirma la noticia el nazar va a pagar 43 millones de euros por el padre que quiere 55 ahora pero el nazar pega un solo pago para reducir la demanda del club va para allá no abusen ya 55 millones por un chamaco que no saben quién es vamos a ver la start de este chamaco a ver a ver qué hiciste metió 9 tristes goles en la Bundesliga jugó Champions League metió 2 goles jugó Europa League metió 3 goles jugó la liga no metió la bola nacional la eliminatoria nada yo no entiendo el chamaco este es que de dónde viene 9 goles y 8 asistencias en la Bundesliga en 34 jornadas yo no entiendo por qué es que el chamaco cuesta tanto un francés Moussa Diaby Francia ha jugado de fútbol actualmente en Bayern Leverkus en Alemania estadística ir ahí devolvida tiene cuántos goles 48 14 goles pero qué delantero es este brother en fin esas son las cosas que fichan y bueno amigos esto es lo que hay por ahora vamos a ver qué noticias más hay vamos a ver qué noticias más hay aquí Messi es on tour cash by city MLS pass Messi por Miami eso no entiendo esto oh esto lo vimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es esto es más masiva que hubo un family y todos asados Messi Messi Chile mira Messi la calle de Miami tres gente gritando Messi había más gente había más gente la locura de este cristiano en el campamento mira eso otra gente ahí bueno no no todos no a ver ahí tenemos a nuestro querido pelagato de Mané al Nassar Club Lounge hasta ahí con dónde no que lance que está entre hacer noticias de cada noticia bueno te he hecho amaco que está partiendo con el Leverkus yo no entiendo ahí está Messi ahí está Riberto Tejano que le está dando la fama del mundo por la poder quitar la ganía Fofana siguió a Conan en Instagram vamos a estar acercándose a la calle y bueno mi querido eso es lo que da este al momento burlas a Messi en vivo Kylian Mbappé hoy si va de blanco que pesado Kylian Mbappé este más payaso a ver si hay más algo ponme cosas nuevas no me pongas esta pelada está viejo cuidado tente ese minuto me cago en la no brother se fue ahí ahí a ver Ben Jacobs ya lo mismo de Ben Jacobs me cago en la madre es que las noticias las repiten y las repiten brother no hay más nada esto lo de Ben Jacobs seguro también Ben Jacobs veanle que se quiere 55 millones hasta veanle que coño ese chamaco brother en coño ese chamaco bueno bueno ya oferta oficial yo no estoy contento cuidado 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 que hay cosas de la del Bayern traduce vamos a ver este que hay que fichar brother no está en los planes del Bayern de Munich y podría marcharse durante este mercado al club a Nazar ya ha iniciado compensaciones para intentar ficharle contrato de 3 millones un salario de 25 millones por año Nico Chira cuidado Nico Chira compartió la pampara ahí está con la pampara bueno mi gente eso es lo que hay ahora no está en los planes nuestro querido manecito a Messi le gritan Messi en vivo y en directo a ver que más tenemos aquí está lloviendo cantidad y todos estamos bendecidos y contentos mis hermanos vayan a perder ese show que está la pampara que se den dulce ahí tienen a nuestro querido Messi que hoy vamos a estar en vivo haciendo la presentación en vivo por Apple hay que pagar Apple yo pagué mi Apple ya me costó 9 dólares en mes entonces tú sabes tienes que comprar tu televisión que hacerte Apple después meter Apple TV y después comprarlo la vida es dura brother voy a tener un iPhone la vida es dura Messi no juega para los pobres supuestamente así en fútbol el código tiene 12% de descuento entra la camiseta bien bonita bien sabroso entra aquí entra Real Madrid tengo que hacer mi pedido ya brother estoy temorando ah mira camiseta camiseta de entrenamiento del Madrid la voy a pedir uy que bonita voy a botar todas las camisetas viejas que tengo ya la voy a donar todas las de la nasal así que mi hermano a la gente que le hace falta no 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 a la gente del canal vamos a empezar a repartir camiseta aquí mi hermano sigueme con la pampara de NEDUSA le like suscribe y comparte hasta la vez si me voy a ganar con el código Arilipillo tiene 12% de descuento en todas las tiendas de nasalitos sigueme en todas las redes sociales de NEDUSA como la medusa me adivinan otra vez que me traduzca para eso pago prensa que la usa soltando billete mi hermanito que se educa yo soy fésil desde el chiquitico que me dieron otro no yo soy fésil para de seguro me meto lo iluminati yo soy fésil me ganaron el corrupto mundial yo soy fésil me ganaron me ganaron me ganaron